Las presas que se hacen en el país en Hora Pico lleva a muchos conductores a tomar rutas alternas, otros aguardan pacientes, pero hay quienes se crean su propio paso sin importar si infringe la ley. Por ejemplo, esta improvisada entrada en Atillo 5 sirve para que los conductores se desvíen hacia esta ruta paralela cuando hay congestionamiento vial. Pasan sobre una ciclovía y también ponen en riesgo la vida de los peatones que transitan por el lugar, principalmente en Hora Pico ver a los motociclistas hacer esta maniobra es común. Cerca de las escuelas y cerca del kinder en las mañanas hay que tener mucho cuidado con los niños porque se meten hacia la paralela este. Ya hicieron aquí un hueco, botaron los arbolitos a ver si alguna autoridad correspondiente puede hacer la visita aquí a Atillo 5, donde están construyendo un ascensor. Incluso en la policía de tránsito afirman tener identificado el problema y dicen realizar entre 20 y 30 multas por mes. De hecho, sí ha habido denuncias de parte de los vecinos y de parte de los usuarios. En repetidas ocasiones y para tener un promedio de cuatro oportunidades al mes o cuatro veces que hacemos su operativo al mes para sancionar precisamente esa conducta que es irrespetar la zona verde. Para los vecinos pasar por la zona es un peligro, pues no saben en qué momento un conductor hará esta imprudencia. Pasan las motos muy a la orilla y las personas van en ciclovía o van caminando y es un peligro también para los niños que van también con las personas. ¿Qué tan frecuente es esto, ver este tipo de imprudencia? Casi siempre cuando se acumula así la presa a unas horas de la tarde, que ya son como las seis de la tarde, ya hay mucho vehículo y la gente también va transitando por la ciclovía. La multa por realizar esta acción es de 51 mil colones debido al irrespeto a las islas canalizadoras.